bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un dulce de ciruela la receta que les voy a estar mostrando lo hice con ciruelas más verdes estas porque hace demasiado calor se maduraron más pronto entonces el dulce quedó más blandito pero si ellas están más firmes digamos más ácidas el dulce queda más más duro entonces eso tengan en cuenta a la hora de hacer este dulce que la textura puede variar de acuerdo al nivel de madurez que tenga la fruta así es que en este caso la ciruela y eso es lo que voy a estar mostrando hoy así es que espero que les guste la receta los invito a que se queden a ver el vídeo hasta el final a que compartan a que se suscriban ya que nos regalen un like si todavía no lo han hecho y si tienen algún comentario o sugerencia me lo pueden dejar abajo en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto estaré tratando de responderles así es que ahora vamos al proceso bueno para el dulce de ciruela con membrillo es una pasta lo que vamos a estar haciendo vamos a estar utilizando ciruela esta ciruela está ácida todavía está verde me está costando partirla aunque lo que quiero mostrar es esto la ciruela a ver esta se ve mejor no es completamente redonda sino que tiene esta especie de costura aquí yo le llamo la costura del ombligo aunque no es pero entonces para que sea más fácil abrirla cuando ella está en su punto se parte a través de ahí y eso va a dar a la semilla pero la mía como está verde pues todavía tiene la carne pegada entonces eso hace que la almendrita que tiene acá adentro su semilla sea más fácil de remover partiendo la por la costura ese es un tip que estoy dando entonces a esta casi no se le nota pero si la ven de lado está ahí la costurita ok se me está cayendo todo porque estoy tratando de no cubrir bueno no importa si no pueden que no da la carne con el cuchillo les la van removiendo alrededor con cuidado en una tablita si no están acostumbrados a trabajar el cuchillo ok entonces tengo aquí más o menos dos libras y media de ciruela lo que voy a hacer es ponerle tres tazas de azúcar porque también voy a estar utilizando membrillo entonces tengo que poner más azúcar después porque esta no es toda la fruta y esta está bien ácida se puede mezclar o se puede dejar así cubierta lo vamos a dejar aquí a temperatura ambiente la voy a tapar con una tapa y se puede dejar toda la noche o se puede dejar de seis a ocho horas lo ideal es que esto lo haga en la tarde y lo deje toda la noche no le pasa nada no se va a dañar el azúcar la va a ayudar a que se a que se preserve y eso es para ayudarle a que suelte los jugos pero si tiene miedo de dejarla tanto tiempo sólo dejen las unas cuatro o seis horas afuera con el azúcar porque como ésta está verde lo que pasa que como ésta está verde los jugos no los no los suelta muy bien si la pongo directamente a la estufa entonces yo quiero que vaya soltando su jugo que se aromatice antes de empezar a cocinarla y esto le da un sabor muy rico este es un paso bien importante entonces este eso es por ejemplo en este que tengo aquí aunque este otro tipo de ciruela verde pero es diferente estoy haciendo como una especie de vino con azúcar de vez en cuando la estoy removiendo y huele muy rico pero éste no va a estar listo hasta dentro de de varios meses porque ese tarda como como tres meses en estar listo entonces ésta sólo puse ciruela y azúcar todo este jugo que ven aquí es del jugo de las ciruelas y el azúcar no lleva agua no lleva nada y esto ha estado aquí ya macerando por por más o menos cuatro semanas el olor es muy rico tiene un aroma muy muy rico lo que hago es que de vez en cuando lo voy mezclando para que el azúcar se vaya disolviendo poquito a poco y ya una vez que el azúcar haya disuelto completamente que eso va a ser como unos tres meses más o menos esto ya va a estar listo lleva tiempo este es de paciencia pero el sabor buenísimo este no se los he mostrado en el vídeo porque tomó bastante tiempo pero más adelante se los voy a mostrar y en este lado tengo estas otras que también son ciruelas verdes pero ellas están preservadas en sal y también todo el jugo que llevan todo ese jugo que tienen es el puro jugo de la ciruela ahí está la línea y van a ir soltando más estas están crujientes están muy ricas a mí me gusta mucho el sabor y hoy me las estoy haciendo yo porque en la tienda no las puedo encontrar y lo único que lleva esto es sal pero también tiene su cantidad de sal así es que tengo estas que la vamos a hacer una pasta esta que está como una especie de vino digamos con azúcar y estas están curtidas o preservadas en sal así es que hay bastantes opciones para las ciruelas son dos frascos acá está el otro pero este va soltando el jugo como que más lento así es que hay varias opciones para las ciruelas a mí me gusta mucho la ciruela negra más que todo pero este lo vamos a hacer una pasta así es que cuando ya haya terminado de macerar les muestro el siguiente paso así van las ciruelas con el azúcar y ya soltaron mucho del jugo las he tenido aquí como unas 6 horas más o menos entonces ya las voy a empezar a cocinar pero las voy a coser con membrillo que tenía congelado pero que ya lo había cosido previamente entonces vamos a ponerlo aquí ahí está el azúcar huele muy rico porque ese es todo el juguito de la de la de la ciruela como el azúcar ya no se siente así y este es el membrillo congelado compré muchos membrillos y no alcancé a cocinar hacer el dulce entonces los cocí y cocidos los congelé entonces voy a hacer el dulce con ciruela y membrillo creo que ya le saqué toda la semilla espero que sí yo quiero mostrar lo que estoy haciendo aquí este es pan para sándwich pero de masa madre más adelante les voy a estar dejando la receta lo estoy estoy estandarizando la receta la tengo aquí me falta todavía una hora más o menos de reposo va a llegar hasta acá antes de cocinarlo pero lo tengo acá a un lado a que le dé el calorcito bien vamos a poner esto a hervir y le voy a poner acá más azúcar este tiene más o menos una taza y media de azúcar pero va a llevar un poco más aquí si quieren aromatizar con canela con cardamomo o con anillo estrellado se puede no lo voy a aromatizar porque quiero solo el sabor de la ciruela con el membrillo voy a dejar esto que hierva una vez que empiece a hervir les muestro bueno así está ya la mermelada he retirado esta espuma oscura lo más que he podido y ya es momento de que lo voy a licuar con la licuadora de mano porque la fruta se está empezando a cristalizar y yo no quiero eso porque lo que estoy haciendo es un dulce que va a quedar como una pasta firme eso sí que una vez que lo muela lo tengo que estar revolviendo constantemente de lo contrario se va a pegar y se va a quemar pero aquí ya evaporé el más líquido posible entonces ya está casi al punto que quiero que quede una pasta ya aquí el molido lo más posible todavía le quedan unos pedacitos pero esta la quiero un dulce un tanto rústico no lo quiero una pasta está muy, muy suave, entonces lo voy a dejar así. Ya estamos casi al punto de, digamos, de que cuaje. Entonces, una vez que se hace esto, hay que estarlo moviendo. De lo contrario, esto se pega, se ahuma, se quema. Por eso es que yo trato de evaporarle el jugo a la fruta lo más que puedo antes de hacer este paso. Pues la mayoría de este tipo de dulces yo los dejo así un tanto rústicos. Entonces no me tengo que preocupar mucho de que si quede bien o no quede bien molido. Pero ese es mi gusto personal. A esta no le estoy poniendo limón porque tiene el ácido de la ciruela porque estaba bien, bien ácida. Entonces eso tiene un contenido bien alto de pectina, como pueden ver. Aunque, y tiene mucho azúcar, pero sí creo que tengo la inquietud de ponerle un poco de limón para un poco de preservante natural. Aunque tiene el ácido de la ciruela, como dije. Porque sí, esta ciruela estaba bien ácida. Y el dulce va a quedar bastante ácido, aunque lleva azúcar, pero no le quiero poner más, lo quiero dejar así. Así que quede un poco, un poco ácido. Le he puesto aquí, lleva dos libras y medias de ciruela ya cortada. Y tiene tres libras de membrillo. Y a esto voy a seguir aquí, tal vez unos 10 o 15 minutos. Tengo que meter el pan al horno porque ya el horno ya llegó a su punto. Les quiero mostrar cómo va el pan. Así dobló ya. No sé si se puede observar aquí. A ver. Ahí estoy. Ahí está. Ha doblado un montón. Y como ven, se empezó a echar ya las burbujas bien grandes. Entonces, por eso no se puede despegar. Así que voy a meter esto al horno. En otro video les voy a estar dejando la receta del pan, pero quería mostrarles. Bueno, sí voy, pero decidí que sí le voy a poner el limón porque quiero que se dure más rápido. Así que le estoy poniendo el jugo de medio limón. Y eso va a hacer que esto se ponga mucho más firme, más rápido. Y voy a seguir aquí mezclando. Estoy moviendo como cada tres, cada cinco minutos. Es lo que estoy aquí moviendo para que no dejar esto pegar. Y estoy poniendo esta tapa para que no se me llene toda la estufa más de lo que ya está llena de cosas. Así es que hay que tener eso en cuenta porque esto sí llena todo. Porque estamos reduciendo y las burbujas salen bien grandes. Mire, así quedó mi pan y así quedó la mermelada. Ahí la voy a dejar a que se enfríe y mañana la voy a sacar. Bueno, no es mermelada, es una pasta o un dulce. Y la voy a partir en trocitos. Y el pan quedó lindo. Así es que estoy contenta. Creo que ya más o menos estandaricé esta receta. Oigan. Es crujiente. Bueno, y así quedó el producto final. Una mermelada muy firme, un dulce o una pasta le podemos llamar, perdón, pero con un sabor espectacular. Ahora, lo que pasó fue que en las fotografías me olvidé enfocar el dulce y me centré más en el pan. Entonces tuve que volver a hacer la mermelada para hacerles la fotografía de la miniatura. Pero lo hice con una fruta mucho más madura que a continuación van a ver el resultado. Para poder conseguir una foto para que ustedes sepan que les estoy mostrando es una mermelada de ciruela. Bueno, ya se ha quedado el dulce. Vamos a poner un poquitito sobre pan. Lo pueden servir sobre pan, sobre galletitas, con yogur natural, sobre su avena. Como ustedes quieran. Solo. En este caso yo lo voy a servir acá con un poquito de pan. Este es un dulce muy rico. El sabor, digamos que algo parecido a lo que hay en El Salvador es al dulce de manzanilla. Pero este es más rico. Así es que. Porque pues es natural, no lleva colorante y el azúcar es orgánico, es azúcar moreno. Entonces, claro, eso le da otro sabor. Pero esta es la forma como yo me lo voy a estar sirviendo. Así es que. Espero que se animen a hacer la receta. Si la hacen, no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales. Utilizando el hashtag. Ya más cocina guanaca. Así es que. Gracias por estar aquí. No olviden regalarnos un like. Compartir y suscribirse. Si todavía no lo han hecho. Y si tienen algún comentario o sugerencia. Nos la pueden dejar abajo en la cajita de comentarios. Y con mucho gusto estaré tratando de responderles. Así es que. Gracias por estar aquí. Y los espero en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!